Cuando cuente hasta 10, se fueron. No te venía a estar con todo hasta 10, dice. Ay, hombre, jodido. Ya bailada. Ya estuve, ya estuve. Se fueron, se fueron. Se fueron. Calma, calma. Mira que hilo suelto. Aquí esta mujer me cae. Venga, agarre. Escoja ahí sin pena. Bueno, bueno, regalando acá ropa. De todos los que trajan los integrantes del equipo GDM. Sí, dándole a las jóvenes. Agarre rápido, agarre rápido, rápido, rápido. Eche más, Kevin, de encima. Échale, Kevin. Agárrese para mí, ¿no? Es que es un niño, yo. ¿Quién? ¿Él lo va a poner? Venga, puede ponerlo. Ay, qué bonito es ese, Darleny. Esa camisa para tumbar. Mami, mami, coja ropa para yo. Vámonos aquí, repartiendo ropa. Le dan opción a que agarren, agarren, agarren. Agarren, agarren, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué quiere una L'Olympia? Bueno, aquí hasta camisetas de L'Olympia. Vienen acá jugadores de L'Olympia. Ok. Y todo gratis, todo gratis, pues. Vienen de parte del equipo GDM. Trajando ropa, 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 ropa. Ay, acá hay para niños. Para niños también. Para niños, ropa para niños, juguetes, todo. El zapatito. Aquí hay para niños. Vaya, para niños, para niños. Para niños, para niños, para niños, para niños. Es que hay ropa, ¿eh? Vaya. Tenis, 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 gratis, gratis. Ok. Todo es alegría acá. Todo es alegría acá. Ropa para niños, tenis, vestidos. Mami, 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 mami. Bueno. Zapatos, tenis, para correr. Gratis, gratis. O lo agarre, agarre para sus niños. Bien, aquí estoy armado. Ok. Es una bendición, una locura. Desde el Cimarron. Desde Honduras, Centroamérica. El equipo GDM, GDM. GDM, 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 GDM. Trajando, trajando ropa, zapatos. Para toda la comunidad de acá, de parte del equipo GDM. Es una labor social que tenemos acá. Así que, es una bendición. Ok. Se fueron, se fueron los tenis, se fueron los tenis. Se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Tenis, tenis, tenis. Ok. Listo, listo. O sea que, bueno, bueno, bueno. El pastor también anda con sus, anda ya con sus regalos en mano. Así que, es una bendición, una alegría, en esta mañana, de este domingo 16. Ok. Hola, 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 hola. ¿Cómo miras, cómo miras la labor que se ha hecho el equipo GDM en esta mañana, aquí en el Cimarron? Muy buena, porque los niños están felices y a mí que nos han salido beneficiados. Lo más importante fue, a la vez, una sorpresa a los niños y a las familias de la zona. Excelente. ¿En qué tú participaste? Te vi que estabas dando comida, estabas dando refrescos, estabas dando regalos. ¿Qué más has hecho en este día para estos niños tan bellos? Yo he venido a dar apoyo en todo lo que he podido. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo estás en el equipo GDM? Hace poco, la verdad. ¿Hace cuánto? No recuerdo, hace como tres meses. Tres meses. ¿Y cómo has visto la labor que ha hecho el equipo GDM para tu persona? Bueno, porque es un gran equipo y dan apoyo siempre en las actividades. Excelente. ¿Y cuál es tu meta a futuro con el equipo GDM? Creo que seguimos formando parte del grupo y ser una parte muy importante en las actividades, como apoyarlos siempre. Exacto, en lo que es la situación social. O sea, vienen unas actividades en los próximos años donde vamos a visitar niños quemados, con cáncer, con SIDA. Vamos a hacer una buena labor para poder apoyar a toda esa gente. Ya sabemos que es la labor del gobierno, pero nosotros como equipo tenemos en meta no solo hacer el ejercicio. El ejercicio para ti como joven, ¿qué es lo que te trae? ¿Qué es lo que tú piensas del ejercicio para que le mandes un mensaje a los jóvenes? No solo para Centroamérica, sino para el mundo. Es muy importante el ejercicio para la salud y también para estar feliz, porque uno de salir a caminar un poco, aunque sea un poco, siempre le saca como esa energía que tenemos como rezagada. ¿Cuántos años tienes y cuál es tu nombre? Yo tengo 23 años y me llamo Nancy Coye. ¿Allá hay más en el equipo integrante de tu familia o solo tú estás? Sí, mi pareja está en el equipo. Yo, se llama Pertel Medina. No, no, yo la otra. Ok, usted invite a todo aquel que está pasando alguna enfermedad, que sea de base o que esté obeso, que venga a hacer...